¿Qué pasó Lagarticos? ¿Cómo están? ¿Qué pasó Lagarticos? Bienvenidos a mi canal, El Profe Biker, donde hablaremos de mi vida como profesor de educación física, mi pasión por las motos y los club bikers. Aparte de eso, hablaremos de educación física, cuidado del cuerpo, salud y alimentación sana. Hoy hablaremos de un tema bien importante que espero no te lo pierdas. Te veo ahorita. Bye. ¿Qué pasó Lagarticos? Ya estamos aquí y lo prometido es de una. Estamos en el primer club de Tijuana que se llama Ángeles del Camino. Y estoy aquí con mi amigo y mi camarada y el primer presidente del club, el señor Isaac Orozco. Fue el primero y nos va a contar algo rápido de cómo fue que empezó el club de Ángeles del Camino. Bueno, mira, la historia de este club es larga, ¿verdad? ¿Por qué? Empezó por ahí en 1956, incluyó en la calle Revolución, en la calle 10, una licorería que había ahí. Ahí lo jugaba, empezó a parar. Fue como unos días al principio, nos íbamos a Rosalito, no sé de Senada, nos íbamos a Maricar y andamos por ahí. Fue aumentando, faltaba que uno que llegaba, miraba el bolón, tenía su motito y ya. Nosotros nunca éramos interesados en la marca de motos. ¿Ah, sí? Cualquier moto. Entonces, nos íbamos a juntar, cuando nos empezamos ya éramos a Revolución, 15, 20. Y un día, en 1957, final, 58, 58, Revolución, ahí, yo le hice una sugerencia a la palombilla. ¿Por qué no formaron un club? Ya estamos juntos, ya tenemos. Tanto tiempo juntos. ¿Eran 10, 12, más o menos? Empezamos, empezamos, ¿no? Entonces, dije, ay, buena idea. Entonces, teníamos un compañero, Manuel Villa y Alpando. Tenía un taller en frente de La Lua Roja. Tenía su taller grande. Y seguimos a obsesionar para practicar lo del club. Pues sí, en la siguiente sección, en la punta, nos fuimos allí. Allí formamos el club. Y pues aún se le dio por andar de metiqui hablador. Le cargaron la moneda de la presidencia. Y fue el primer presidente. Y por eso fui el primer presidente. Y el cual, pues, me siento muy orgulloso porque a través de la trayectoria hicimos nuestro escuadrón acrobático. Ok, aquí tenemos, y me lo presentó el señor Isaac, el certificado que avala que a partir que el primero de mayo del 62... Ya pertenecíamos a la Asociación Americana del Motociclismo. Ok. ¿Y ya eran cuántos? Allí ya eran como unos 25, ¿verdad? 25. Después de esto, después de esta inauguración, poco tiempo después, ellos hicieron el primer grupo acrobático de motociclistas en Tijuana. Bueno, el club acrobático, bueno, la acrobacia que hicimos fue mucho antes de registrar el EFE. Ok. Te voy a platicar porque nos registramos el EFE. Eh, fe, porque en los años que andamos en Técate y para allá había un club del otro lado que se llama Highwoods, que hacían carreras de motos en Técate, allí en Santana. Ajá. Con el Santana, un restaurante barra muy famoso de aquellos años, en Técate, del papá de Pedro Santana, cámara que fue diputado, que se había visto. Entonces, ellos nos hicieron que pudiéramos registrarnos para poder hacer eventos junto con ellos nosotros aquí. Ok. Pero el club acrobático, lo que fue la acrobacia, hicimos en 1959. ¿En 1959 hicieron la primera acrobacia? 59 hicimos la primera. ¿En un 20 de noviembre? Noviembre. En un 20 de noviembre. Sí, pero la historia es que es así. Yo tenía un camarada que era agente de tránsito, que ya le habían dado aire, ¿no?, por lo que haya pasado. No, yo sabía de. Era muy camarada porque, ¿qué se llama el encuentro? Son de tres y un cuarto. Se ha abandonado en la calle, como quien dice. Y dice, ay, muchas gracias, qué bueno que te encontré, empezó a platicar. Y yo le dije, oye, ¿qué te pasó? Ya empezó a platicar. Bueno, digo, no hay problema este. Ok, yo lo invité, yo compré unos zapatos, pantalones, los guarieras, ¿no? Sí, pues yo trabajaba en otro lado de la joya. Y entonces, este, ya, porque está así que le gustó, ¿verdad? Dijo, ay, ¿sabes? ¿Por qué no le hice a los muchachos? Y yo les enseñó la acrobacia. Si tienen varias, varias holidays. Y yo, pues déjame hablar con ellas. Y no, se los propuse y se los volvieron. ¿Cuántos fueron los que empezaron a ensayar, a practicar? Pero tuvimos como unos 12, 14. Y ellos. Ok, vamos a hacer un paréntesis aquí, porque vamos a mostrarles el club y las fotos del recuerdo que tienen. Hacemos un paréntesis y ahorita nos vemos. Pues ahora sí, ya regresamos y vamos a ver. Estos son parte de los socios que están ahorita en la actualidad. No hay todas las fotos. Los socios actuales están aquí y estos son los reconocimientos que han ganado durante todo este tiempo, ¿verdad, señor Isaac? Bien, aquí tienen su bar. Aquí tenemos nuestra barrita. Aquí se convive avisablemente todo. Aquí pueden reconvivir la familia. Es para eso, para los socios. Tenemos nuestra barra de billar. Y más acá hay algunas motos de compañeros. Y acá vamos a ver algunos de los del club de Ángeles del Camino, que están aquí. Hoy viernes se juntan. Aquí se toman una cervecita. Así es. Y vamos a ver. Aquí en el fondo, en el fondo está la foto de cuando hicieron la representación. Ahí está abajo, 8.59. Lo más que le faltó que le pusiera el 20. La primera foto de cuando hicieron sus acrobacias en 1959. 59. 59. Entonces. 20, 9, 15, 59. Ok. Y aquí están algunas motos de mis camaradas. Y aquí, ahorita voy a aprovechar para decirles. Acá está. ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar. ¿Cómo te dicen? Sigue. 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 ¿Y aquí está? Salvalda. ¿Cómo te dicen? Tatú. El Tatú. ¿Y? Gamaliel. Gamaliel. ¿Y cómo te dicen? Gama. Y acá está mi amigo Héctor Martínez. Héctor Martínez. Él. Pana. El pana. El pana. Tenemos. Yo tengo algún tiempo ya conociéndolos. Pero esta vez quise hacer este video. Aquí con el presidente, el primer presidente y conocer este club. Porque algunos de mis alumnos dicen que hacen en el club. Que se juntan. Que tienen. ¿Cuáles son sus beneficios? Pero. Aquí está. Aquí están todos los clubes que existen. En Baja California. Creo que hay unos de escuelas aquí. Aquí es. Hay unos tres, cuatro. Ahí va a ir. ¿Qué tal? ¿Qué es? De. De interior de México. Aquí tenemos las fotos del club de acrobacia. Del escuelrón acrobático. Aquí tengo que se va. Acrobacia. ¿Parte de falta? Un poquitín. Verde esta. Está muy bien. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí. Sí, verde. Se ve bien. Sí, verde. Luzano. Ahí está. Ya salí bien aluzadito. A ver amor, aluzanos porque vamos a terminar con esto. Este fue en el Sol de Norte. Sí. El famoso Benito Juárez. Ok. Marque Benito Juárez. Pues vamos a terminar este. Aquí haces los viajes que ha hecho la Palomía por toda la República. Los viajes que han hecho. Bueno, ahora están todos regados. Pues bien. Pero para que se entrecéngan los chiquillos. Así es. Vamos a terminar con este video del día de esta semana. Pero estáis tenemos el ídolo de México. Mira amor, ahí está. El perifante. El perifante. Ese es donde le toman la peorca. Entonces vamos a terminar este video y le voy a agradecer mucho al señor Isaac por haber permitido que hiciéramos esta entrevista. Y habernos permitido estar aquí en el motoclub de Ángeles del Camino. Así es. Son bienvenidos. Muchísimas gracias. En la casa de todos los que gusten de Isaac. Muchísimas gracias. Aquí no hay. Que no entran. Todos entran. Todos entran. Que salgan de otra cosa. Nos vemos. Cuídense. Bye. Pues bien. Por último. Voy a darles un agradecimiento porque se hayan quedado hasta este video. Quiero comentarles que se oyó un poquito lejos porque mi amigo no estaba a buena distancia y no teníamos todavía un micrófono potente para que se escuchara. Pero para finalizar quiero darle un agradecimiento muy especial a mis dos alumnos de la secundaria número 13 que contestaron bien una pregunta que yo di. Y él fue Ángel Samuel Calderón García del tercero set turno vespertino y a Guadalupe Belén Nava Cadena que me contestaron correctamente cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia. Les dije que los iba a saludar y por este medio les estoy mandando un saludo para que estén atentos a nuestras clases virtuales. Nos vemos ahora sí en la siguiente. Bye. Gracias Mocosaurios por quedarte hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.